Yo ya estoy pisando, caminando, un poquito... ¿Y seguro? No, no, seguro, seguro que... Seguro que alguien se va para abajo. No, no, no... ¿Es alto el escenario? Un metro, un poquito más de un metro, un metro y medio. Si, ahí... Iba a decir algo, pero no, está bien. Como Lizzie iba a decir. No, 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 que nada, es que chante. No, no, yo no tengo nada que ver en esto. Puede ser como el que te atrasa. Ya, con el mal, tírate así. Voy a tomar la cabeza, acá los ojos me vienen. A ver si tiene los zapatos limpios o no. Bueno, Carlos, felicitaciones. ¿Cuándo se inaugura? No, inaugurar no... No sé si inaugurar. ¿Cuándo se habilita? Sí, eso, porque yo quiero... Primero que habilitarlo, como bien decía, el grupo de sensación viene porque tenemos una pequeña amistad, viste, y que ellos dicen, bueno y yo, lo que tenemos con nosotros, tenemos uno que toca ahí del norte y todo, y bueno, pero es para probar las luces y todo, porque se pisa ahí, se pisa todo, o sea, queda bien parejo para el que baila tango, no quede igual el taquito. Y también tiene un sistema de iluminación, me imagino que debieron haber hecho nuevo, en el sentido de que, para la cantidad de equipos que se van a conectar. Por eso está todo bien, el que tenía, no estaba mal porque engancharon mucho el equipo, pero ahora se va a hacer, es más nuevo, digamos. Así que, eso sí, está todo bien. Bien. Bueno, Carlos, atentos vamos a estar entonces cuando se inaugure, y felicitaciones porque si hay espectáculos artísticos, culturales, tiene que ver con una vida que el pueblo está necesitando, ¿no? Los domingos para que no, digamos, cada hombre de San Carlos Norte o cada mujer se quede en su lugar y disfrute de espectáculos gratuitos, ¿no? Sí, sí, no, no. Sí, alguno habrá que pagar, loco. Sí, sí, pero me refiero a que la gente no tiene que pagar. No, no, la gente que se lleve, la gente que se lleve el sillón, el mate, su cervecita, bueno. Ese es el otro tema de que, que las instituciones como la escuela, lo del fútbol, los caritas, lo que sea, cada vez que hay un espectáculo, que van a tener que llegar a un acuerdo de decir, bueno, hoy hay tango, bueno, vamos nosotros al bufé, para que haya alguna venta de hamburguesas, panchos, qué sé yo, y bebidas, ¿no es cierto?, para que le quede a ellos. Ajá. Yo no quiero nada. La comuna lo hace para beneficio de los demás. Así que van a tener que llegar a un acuerdo de decir, bueno, hoy me toca la escuela, mañana acá y están pasando el fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, eso que lo manejen ellos después, que no peleen. Ajá. Si uno vendió más un día porque hubo un espectáculo diferente, bueno, qué sé yo, pero, te van a agarrar con vos. Ajá. Pero bueno, eso, eso es así, viste, yo el beneficio que se lo lleven a todos, y yo quedo contento, mientras que le de todo, que le den para adelante tanto las instituciones, bueno, como la comuna o el pueblo, que yo quiero que el pueblo sea reconocido como hasta ahora, y que todo vaya bien. Claro, y que hay que ir a unos pesistas, está muy bien. Carlos, gracias como siempre, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a vos, Freddy, ya sabés que cuando hay novedad o lo que sea, estamos. Ahora estoy un poquito más animado. Ajá. Porque estaba bajoneado. Estaba bajoneado, pero bueno. No, por eso es que... Un cuento siempre. No, pero, no, gracias. Y estamos esperando el programa de Radio Suyo, acá. Bueno, eso, en cuestión de hablar. La cuestión del cachet, digamos, del monto que se le va a pagar, no hay ningún problema. Bueno. Acá problema de plata no hay. Como no hay, como no hay plata, no hay problema de plata. Bueno, ¿por qué no me da el norte? Allá también estamos. Igual. Sí. Lo único que tenemos que hacer ahora es el escenario y parar. Y parar. No, bueno, en serio. Corsan los vibres. Porque están todos, que hasta marzo no se sabe. Ajá. Viste que el dólar está... Sí, pero no hay que agitar eso. Sí, pero la coparticipación y eso te mandan... ¿Y les disminuyó usted la coparticipación? No, pero te lo mandan en cuota ahora. O sea, lo que me queda, te lo están mandando en tres veces. No es fácil ahora. Pero bueno, ya nos dijeron que nos ajustemos a la situación y que, bueno, yo lo único que termino es el escenario y... si hay alguna emergencia, la demos. Ajá. Pero... Después un mantenimiento o sostenimiento de lo que hay. No, no, no vale. No, pero una vez que se hace el escenario, ya está, eso no... al contrario, mejor, ya tenerlo para armar y desarmar y hacer lo que quiero. Y lo otro, lo del ripio que está encaminado, nada más que gracias al tiempo no podemos terminar, que, viste, que llueve y no puede hacer nada. Y bueno, ya lo vamos a terminar, tendremos unos 200 metros, no mames, faltarían 400 para llegar allá. ¿Eso es un subsidio que les dio vialidad? Sí. Ajá. Menos mal que agarraron a tiempo alguna cuestión de vialidad previa. Sí, pero me están apurando ahora porque el tema que tienen que, tienen que poner la plata antes de que cambien el costo. Y llueve, llueve, pero bueno, de último lo haríamos en un helicóptero, qué sé yo. Sí. No es muy difícil, todo el tiempo. ¡SUSCRÍBETE! … … … … Gracias.